Compañeras y compañeros pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, quiero mandarles un afectuoso saludo en este día 31 de mayo e informarles lo siguiente. En primer lugar, extenderles una enorme disculpa por los lamentables inconvenientes que se han generado en las últimas semanas en función de sus salarios particularmente. Situación que les garantizo será solucionada de forma inmediata a partir del día de hoy. Esta circunstancia se debe a una serie de situaciones que nos va a permitir en un plazo mediano y largo plazo poder garantizar mejores condiciones de carácter laboral, de seguridad social, la posibilidad de accesar con ya la homologación de sus salarios a lo que realmente es, a situaciones crediticias que permitan mejorar la calidad de vida de sus familias y de ustedes. Quiero decirles que valoramos el gobierno del estado, el señor gobernador Aco Ramírez y su servidor, el enorme esfuerzo y la gran determinación que tienen por desarrollar su trabajo la gran mayoría de ustedes. Y que la percepción salarial para nosotros es una situación que debe estar perfectamente protegida y garantizada y no puede de ninguna manera generar ninguna merma ni ninguna reducción en función de lo que ya se haya conseguido gracias al esfuerzo que se ha desarrollado en los últimos años. Pero quiero ser muy concreto y darles una explicación de lo que sucedió. Decirles que el pasado 20 de enero se aprobó y entró en vigor el reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En este reglamento se establece la organización en jerarquías, en grados, en atención al esquema de jerarquización terciaria, esto con la finalidad de que el desarrollo policial cuente con las reglas y los procesos estructurados para elevar la profesionalización, así como la vocación de servicio y el sentido de pertenencia de los elementos policiales. Con ello buscamos tener resultados más eficaces y concretos en materia de prevención del delito. Para llevar a cabo todo este proceso de reglamento, la Comisión de Carrera Policial validó de forma colegiada el mecanismo de validación de perfiles, candidatos, propuestas de personal a ocupar las nuevas plazas de forma objetiva y transparente. Este proceso de migración se aplicaría en la nómina del personal policial a partir de la primera quincena de este mes que termina, del mes de mayo. Por tal motivo y por cuestiones técnicas y por un grave error que estamos corrigiendo de conformación en la nómina, el complemento de sueldo y la percepción extraordinaria que no les fue otorgada en la primera quincena de este mes va a ser depositada a más tardar el día de hoy, 31 de mayo. La regularización de la estructura de personal policial ha sido una tarea pendiente de muchísimos años y un adeudo que se tenía con todos ustedes, nuestras amigas y amigos policías, ya que aunque la transición y este proceso haya generado dudas, nerviosismo y molestia en algunos de ustedes, los beneficios de regirse por un reglamento del servicio profesional de carrera va a blindar a la institución en decisiones arbitrarias y discrecionales respecto al otorgamiento de plazas en los años posteriores. El principal objetivo de este proceso de migración, además de cumplir con lo que dictan las normas federales y estatales, es el de elevar los sueldos de todas las jerarquías de la escala básica y preparar a la institución para la aplicación de una verdadera carrera policial en igualdad de condiciones para los policías del Estado de Morelos. Desde principios de esta administración, a efecto de beneficiar a los policías, el gobierno del Estado y por instrucciones del gobernador Draco Ramírez ha entregado bonos compensatorios a todos los compañeros policías incluyendo elementos adscritos a municipios como una medida temporal de mejoramiento de las percepciones salariales que eran sumamente bajas anteriormente. No obstante, dicha medida no reconoce las dispersiones extraordinarias como percepciones salariales, es decir, estos bonos no se acreditan como una percepción salarial. Dicho de otra manera, los bonos del mando único, como se les conoce a dichos bonos entre los policías de Morelos, no son parte de su sueldo. Son una compensación adicional al mismo y el que se sigan otorgando no está garantizando a largo plazo o en un periodo de tiempo posterior el hecho de que persistan y se les pueda seguir aplicando. Con esta nueva estructura, el sueldo de nuestros policías queda garantizado y reconocido obviamente como derecho por su trabajo independientemente de quien administre esa institución. Así, el incremento que se consiguió es el siguiente. En el rango actual de policía, el sueldo anterior era de 7,660 pesos. El nuevo sueldo es de 10,010 pesos. En el rango actual de policía tercero, el sueldo anterior era de 10,000 pesos. El nuevo sueldo es de 12,500 pesos. En el rango actual de policía segundo, el sueldo anterior era de 12,000 pesos. El nuevo sueldo es de 15,500 pesos. En el rango actual de policía primero, el sueldo anterior era de 13,000 pesos. El nuevo sueldo es de 19,500 pesos. En este momento y una vez migrada la plantilla de personal, nos encontramos realizando el ajuste en aquellos casos en que la medida ha tenido un efecto negativo, es decir, en donde han recibido menos cantidad de dinero de la que percibieron en el mes de abril. Esto sobre las percepciones económicas netas, es decir, sobre lo que nuestros policías reciben en su cuenta bancaria a final de mes, una vez que han sido descontados los impuestos, que es donde hemos tenido el principal problema, y las demás contribuciones también sociales a cargo del trabajador. De esta manera, que el beneficio colectivo de esta nueva estructura se vea reflejado en el 100% de nuestros policías. A modo de ejemplo, un policía con plaza de policía raso que se desempeñaba como encargado de turno, antes de esta nueva estructura, percibía un sueldo de $7,660 más un bono de $4,350 para llegar a los $12,000 brutos al mes. Ahora, después de este proceso de migración, el mismo policía, si no acreditó una plaza superior a la de policía, estaría percibiendo un sueldo de $10,010 más un bono adicional de $1,990, si continúa desempeñando las mismas funciones. De manera que sus obligaciones fiscales y de contribución al régimen social serán sobre $10,010 y no sobre los $7,660, que es donde se generó un aumento en el descuento que percibían anteriormente. Al igual que sus prestaciones y beneficios serán calculados sobre la cantidad de $10,010 pesos, como es el aguinaldo, el seguro de vida, la prima vacacional, la base salarial para jubilación, etc. También es importante señalar que esta jerarquización terciaria fue pensada en todos y cada uno de ustedes y en la posibilidad de participar en los procedimientos de promoción que estaremos desarrollando en los próximos meses. Quiero nuevamente decirles que el objetivo de esto que nos ha planteado el plan de gobierno que inició esta administración es contar con una policía profesionalizada que cuente con garantías y prestaciones adecuadas para que tengan un plan de vida conforme se lo merecen y conforme el riesgo que desarrollan, que tengan los procesos de capacitación adecuados y que esto nos permita construir una institución sólida que garantice la paz y tranquilidad en el estado de Morelos. Quiero decirles también que instruí al coordinador administrativo Juan Carlos Peniche para que a partir del día de hoy inicie un procedimiento de atención inmediata vía telefónica o de forma personal en las instalaciones de Torre Morelos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para quienes tengan dudas en relación a su situación salarial. El teléfono al que deben de llamar es el 777-101-100 con las extensiones 14-024 y 14-029 mismas que serán atendidas por la licenciada Rosa Isela Estrada Mejía y el licenciado Francisco Javier Pérez Piña. Del mismo modo estará a su disposición para que llamen o manden un mensaje para solicitar información respecto a sus casos al 777-227-1695 el cual será atendido por Lucero Rosas Paredes. Finalmente quiero agradecer enormemente a todos aquellos compañeros policías compañeras y compañeros policías que han sido solidarios con esta nueva reestructuración que entendieron el lamentable error que se cometió al momento de emigrar de una nómina a otra, que han tenido la paciencia para que llegara el día de hoy y se les pueda retribuir lo que no recibieron en la primera quincena y que han seguido desarrollando de una manera adecuada su trabajo. Esto también nos ha servido para saber quiénes no traen puesto la camiseta y quiénes han aprovechado esta coyuntura para también desarrollar una serie de expresiones nada adecuadas para la institución y para el desarrollo de la misma. Con esto ustedes están garantizando una percepción permanente y los bonos extraordinarios que se les daban, que estaban sujetos obviamente al presupuesto de cada año no sean retirados porque esta situación salarial ya va a quedar como una base permanente para el desarrollo de sus trabajos. Estaremos muy al pendiente, saben que a través de las redes sociales o a través de mi oficina también estoy a su disposición para recibir cualquier inquietud, preocupación o queja en relación a este nuevo proceso. Compañeras y compañeros, por su atención, muchas gracias y seguimos pendientes.